Damos paso a la segunda exposición a cargo de Sonia Mosqueda. Sonia es licenciada en Psicología de la Universidad de la República, docente en la Facultad de Psicología en el Instituto de Psicología Social. Sus líneas de investigación son derechos humanos, memoria, pasado reciente, segunda generación, huella de las dictaduras del CONOSUR en las profesiones objetivas actuales. Es institucional de equipo docente de acompañamiento de testigos en juicios de terrorismo de Estado y uno de sus trabajos es el Plan Sistema de Economía de los Nubes en el año 2011 y fue organizado en coordinación con el Centro Doctor Fernando Ulloa de la Secretaría de Hechos Humanos de la Ciudad. Su ponencia es Dispositivos de Acompañamiento en Juicios de Terrorismo de Estado. Buenas tardes. Este dispositivo de acompañamiento que ya fue señalado en alguna de las intervenciones anteriores, acompañamiento a testigos en los juicios al terrorismo de Estado, lo incluimos en la dimensión de las políticas reparatorias y de memoria que forman parte de la construcción del relato social de la historia reciente. Hemos puesto el foco en los juicios por violaciones a los derechos humanos, en tanto las denuncias de afectados han venido creciendo desde hace unos años en nuestro país. Entendemos que en el contexto de los juicios, el testigo que debe dar testimonio implica no solo el relato de los hechos que vivió, sino que también revive, reactualiza, reevita una situación extremadamente traumática que vuelve a movilizar el daño. Esto se acentúa si tenemos en cuenta que en varias ocasiones durante el testimonio los represores se encuentran presentes. Las condiciones, como se decía hoy, de las condiciones básicas de la infraestructura disponible en nuestros juzgados es absolutamente insuficiente. Y en muchas de estas circunstancias también los abogados de los represores interrogan al testigo. Desde la perspectiva del trabajo que realizamos, entendemos que el testimonio debe ser una experiencia de dignificación y alivio para las víctimas. El reconocimiento del dolor padecido en la instancia de juicio representa un acto reparador que intenta culminar su proceso de búsqueda de verdad y acceso a la justicia. Para nosotros, acompañar es estar al lado de brindar apoyo, alivio, no dejar a la persona sola, sostener, escuchar, responder a sus necesidades, ofrecer una presencia implicada y comprometida. Generar un espacio confiable para que el testigo con su testimonio cuente con condiciones de posibilidad para la producción de memoria y de verdad histórica. Crear un espacio que rompa con el desamparo y el trauma que el horror y la impunidad produjeron. Se propone contener y adecuar lo que pueden ser sus impulsos y sus sentimientos, una vez que es citado, ¿no?, volviendo su mundo interno más manejable, de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas, durante el proceso de la denuncia, frente a la primera citación, durante sus actuaciones a lo largo del litigio y posteriormente al juicio. Se apunta entonces a sostener a los testigos en los momentos críticos del proceso. La justicia, entendemos que se maneja con una lógica que tiene que ver con situaciones de víctimas en general. Esto también se dijo en algún momento, creo que en la parte del debate. Y no tiene en cuenta la especificidad de las víctimas del terrorismo de Estado. Esto plantea toda una discusión nueva, que es absolutamente indispensable desarrollar, abrir y profundizar. La psicoanalista Fabiana Rousseau, exdirectora del Centro de Fernando Ulloa, de la República Argentina, en una de sus publicaciones, plantea que existe una respuesta jurídica ante este terreno de la víctima, y es la victimología. Ella dice textualmente, el llamado campo de la victimología nos arrastra rápidamente al terreno de la compasión y la piedad, como bien señala el psicoanalista uruguayo Marcelo Viñar, y nos pone de narices frente a nuestro propio límite ético, de la escucha y el silencio. Entonces, de ahí es que nosotros entendemos que el tratamiento de este testigo, de esta víctima testigo de crímenes de lesa humanidad, requiere un abordaje que contenga la especificidad de lo que significan esos crímenes. De lo contrario, se torna más que en un espacio de producción de verdad, en un lugar de reivindicación, donde el testigo se vuelve a sentir bajo sospecha, que su palabra tiene que ser demostrada. Y aquí también te quiero hablar del tema de la prueba, que también se habló hace un rato, y que bueno, nos preguntamos hoy, ¿es necesario? ¿Alguien pregunta si en esos países se robaron niños? No, ya se sabe, se robaron niños, ¿están las pruebas? ¿Alguien pregunta que en estos países hubo tortura? No, la tortura existió, está. No hay necesidad de una prueba que tenga la misma significación o el mismo sentido que le damos a la prueba en otras instancias de otros juicios. La verdad subjetiva y la verdad histórica son las que tenemos que escuchar simultáneamente desde el acompañamiento. Un aspecto reparador del testimonio es que quien estuvo en una situación de dominación en el pasado, sometimiento y humillación, hoy puede ubicarse en el lugar opuesto al que lo ubicó el perpetrador. Salir del lugar pasivo de sufrimiento y pasar al lugar activo y dignificante del denunciante del que colabora para que se cumpla la ley. Este movimiento de retornar sobre el pasado para darle una nueva versión confiere a los juicios y al testimonio un carácter reparatorio si podemos entretejer lo personal en clave social. Esta tarea tiene un sustento a nivel internacional en los trabajos realizados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y por el Centro Doctor Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Argentina. Estas experiencias de acompañamiento han dado lugar a una producción de conocimiento que va desde la sistematización de experiencias hasta la producción de artículos y publicaciones en las cuales se despliega la producción teórica y la práctica acerca de lo específico de estas tareas. Estas prácticas también dieron lugar a la elaboración de un protocolo de procedimiento que una acordada de la Corte de Casación Argentina resolvió como herramienta válida para su uso por el Poder Judicial en la atención a las víctimas del terrorismo de Estado. Así como en este protocolo se plantean las particularidades de estas víctimas para el trabajo psico-jurídico. Partimos de que el trabajo de derechos humanos siempre implica un diálogo entre actores de la sociedad civil y del Estado para la promoción de una sociedad democrática en la que los ciudadanos sean sujetos de derechos. Así también, el conocimiento acerca de los efectos del terrorismo de Estado en el presente requiere, efectivamente, incorporar la palabra de quienes vivieron directamente la violencia promoviendo un trabajo de apropiación pública de las memorias y de inclusión de las mismas en la construcción de un relato histórico. En la tarea de acompañamiento consideramos a la interdisciplina como clave para abordar las diferentes dimensiones de esta compleja problemática. Se requiere de un encuentro dialógico que retroalimente teoría práctica y que implique incluir diferentes perspectivas disciplinarias. Psicólogos, abogados, médicos, trabajadores sociales, historiadores, antropólogos, etc. No voy a hablar de las políticas públicas en derechos humanos en Uruguay porque ya lo abordaron en otras intervenciones. Lo que sí me parece que es importante es un poco la historia que han tenido desde la Facultad de Psicología, que es lo que nosotros pudimos hacer en este tema de implementar un dispositivo de acompañamiento. Nosotros nos planteamos con un grupo de psicólogos y psicólogas docentes de la Facultad de Psicología y los integrantes de COSAMED que es la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos un proyecto de acompañamiento que ofrecimos en primer lugar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en el 2010, sin resultados positivos a pesar de que fue recibido e incorporado para su implementación. No obstante, también tenemos que decir que desde el 2010 el equipo de COSAMED atendió en forma sostenida al grupo de mujeres expresas políticas que presentaron demanda por violencia sexual como metodología de tortura. En 2011 tuvimos un pedido del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina para implementar un equipo de acompañamiento para los testigos del juicio por plan sistemático de robo de bebés en el cual estaban implicados varios testigos uruguayos detenidos en el Centro Clandestino de Detención que habrían de comparecer en Montaigne Video por videoconferencia. En la medida que no era posible contar con apoyo estatal uruguayo respondimos a esta demanda desde la Facultad de Psicología implementar una pasantía con tres docentes y seis egresados durante la cual se realizó la primera experiencia de acompañamiento a nuestro país. Es importante destacar que la Facultad pudo hacerse cargo porque eran 20 testigos y estuvo agotado en el tiempo, tres meses. Se trabajó sin costo, utilizando las horas docentes de las tres profesoras de la Facultad, intervinientes, y los pasantes, por supuesto, que no recibieron ningún tipo de remuneración. También desde la Facultad de Psicología hemos acompañado a testigos uruguayos que participaron por videoconferencia en juicio del Plan Cóndor, 2012-2013. En este caso también en coordinación con el Centro Fernando Ulloa y Sina Coyistatá. En marzo de 2012 recibimos un pedido de MEC, Dirección de Derechos Humanos, para actualizar aquel primer proyecto elaborado en 2010 en pistas de que se consideraba que era el momento adecuado para realizar la práctica de acompañamiento a los testigos de juicios tramitados en Uruguay. Desde acá. Reformulamos el proyecto con psicólogas docentes de la UDELAR y de COSAMED a la luz de la nueva realidad de nuestro país. Lo entregamos en un breve plazo. Pasaron meses hasta que fuimos informados de su derivación a la órbita del Poder Ejecutivo. Al día de hoy aún se encuentra sin viabilidad en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de presidencia. Mientras tanto se siguen citando testigos y los pedidos de acompañamiento de numerosos grupos de denuncias en distintas etapas de tramitación y en diferentes departamentos del país que nos han llegado pero no los podemos responder. Entonces, de acuerdo a todo esto, es evidente que el obstáculo mayor que tenemos para poner en práctica este dispositivo de acompañamiento es que el Estado nos está planteando la necesidad. Marchas y contramarchas, demoras en la resolución de implementar esta práctica son elocuentes en la ausencia de resolución. Estas dificultades se traducen en un problema. Tenemos demandas, no podemos atenderlas. Entendemos que aún carecemos de una política de Estado que planifique y articule las acciones que se requieren brindando apoyo político, social y material. En realidad, digo, iba a abundar un poco en su... No, digo, me parece como importante como remarcar, digo, o seguir remarcando la importancia que tiene este dispositivo en términos de reparación, digo, que de alguna manera también en el debate anterior y en la participación de esta compañera de 33, ella, digo, justamente una de las cosas que planteaba era su soledad frente a la situación. Y sí, cuando hablemos de reparación, digo, sabemos en realidad que no hay ninguna alternativa de reparar absolutamente todo de lo ocurrido. ¿Verdad? O sea, hay límites en esto. Nosotros estamos planteando en realidad las reparaciones que son básicas para que la persona pueda recuperar su dignidad. Digo, es eso lo que planteamos. Es, digo, no puede ser que a esta altura de los acontecimientos, los testigos, las denuncias, todo esto de tramiteo, digo, no se regira solamente de los abogados que no dan abasto, porque también lo dijeron, y que no tengan una palabra de apoyo, una compañía que esté de alguna manera presente y que esté aliviando, porque son momentos en que de alguna manera se evoca el pasado, se evoca permanentemente el pasado. Y además se comienza como a recordar nuevas taristas, nuevas palabras. Aparecen, digo, hay gente que también se dijo en otras intervenciones, testifica muchísimas veces, o se testimonia muchísimas veces. Y bueno, en esa cantidad de testimonios, que también hay como un abuso, un exceso, digo, es posible que aparezcan nuevas cosas, nuevos elementos, digo, que también se van sumando, se van acumulando. Y además, digo, esto de que la dignificación tiene que ver también con que la persona, las personas, se sientan reconocidas y escuchadas por el Estado, ¿no? Esto no lo debería hacer la Facultad de Psicología, sino es sobre la base de una presencia y de un respaldo y de una garantía del Estado. Los derechos humanos en este país, en la época de las dictaduras, en el Cónsul, ¿quién los violó? Los violó el Estado. ¿Y el Estado qué debe hacer? El Estado debe garantizarlos. Entonces, si los violó, tiene que rectificar y tiene que, de alguna manera, poner la institucionalidad y la legitimidad, y bueno, nosotros también decimos el cuerpo. Hay que poner el cuerpo, así como lo ponen el resto de las personas, los que, de alguna manera, van y tienen que ir con mucho pesar y con mucho dolor al juzgado, a ver qué pasa, qué no pasa, y al final se cansan, se agotan y están poniendo su cuarto, además de todo el sufrimiento que, de alguna manera, eso conlleva, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito es construir una lógica de trabajo basada en el deber del Estado de comprometerse a acompañar y a estar presente en el proceso de los juicios. No solo para acompañar a los testigos, sino para acompañar el proceso de los juicios en su conjunto. Volver a contar lo sucedido en el contexto de un tribunal con consecuencias penales, si bien puede ser mucho más doloroso en términos de rememoración, conlleva un contrapunto que es convertirse en una instancia más reparadora, sobre todo cuando se llega a la etapa de la sentencia y se ven reflejadas las sanciones para quienes cometieron los peores crímenes contra la humanidad. Emerge una dimensión novedosa vinculada a los efectos de haber sido escuchados por el Estado. Bueno, yo lo dejaría por acá. Muchas gracias. Gracias.